Este compromiso no lo vi, Juan, pero lo vamos a... ¿Lo transmitieron por algún lado? No, creo que no. Creo que no lo transmitieron, Alex. ¿Tú lo viste? No, porque lo viste. Pero bueno, mis amigos, vamos a hacer la que hacen los presentadores de Noticiosos, los presentagoles, ¿viste? Primeras incidencias del cotejo. Observamos el centro y recibe muy bien y define con una perfección increíble sobre la salida del arquero, decretando el primer gol. Observamos otra vez la reiteración de la maniobra. Un pase fantástico. Tiene todo el tiempo del mundo para definir. Ahora... ¿Viste que así presenta? Todos son buenos. Nota la calidad de las imágenes, Juan, en relación a los otros partidos amistosos. ¿Qué es lo que más han cuestionado, Alex? Porque la realización, por ejemplo, del partido Winsterman-Destrongues fue una pena. Sí, y el anterior también. Y bueno, otra cosa es cuando nos dejan a nosotros hacer el trabajo. Y en este caso ahí ustedes están viendo las imágenes. Muy, pero de muy buena calidad. Observamos allí el lanzamiento de esquina. Una pelota pasada, un cabezazo espléndido. Y la pelota que va al fondo del aire. Diago Jiménez es el jugador que conecta el cabezazo para establecer el 1-1 definitivo. Recordemos que más antes había anotado Gilbert Álvarez al minuto 22. Y al minuto 60 Jiménez deja el 1-1 definitivo.